Este es el puerto más importante de la península de Yucatán. Entre sus principales atractivos se encuentra el Palacio de Gobierno, el Faro y el Muelle de Concreto más largo del mundo. Este es un sitio inmejorable para la práctica de los más variados deportes acuáticos, tablavela windsurf y kayak. También se puede caminar por el marejón, disfrutar de la brisa y saborear la deliciosa comida regional, así como de frescos pescados y mariscos en los muchos restaurantes.